Hola, soy Vivi y quiero mostrarte esta rutina de bote que puedas hacer en casa sin importar tu nivel de experiencia. Sígueme y trata de copiar los siguientes ejercicios. Gracias por ver el video. Recuerda que para tener una buena postura al botar, debes de abrir el compás de tus piernas a la altura de tus hombros, bajar la cadera cuidando que tus rodillas no rebasen la punta de tus pies y mantener la espalda lo más recta posible. Al botar, no olvides proteger tu balón colocando tu brazo contrario en posición de defensa. ¡Gracias! 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 Siempre trata de que tu bote no rebase la altura de tu cadera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!